Hacemos un muñeco, ven vamos a jugar, ya no te puedo ver jamás, hermana Sal, parece que no estás. Solíamos ser amigas, y ya no más, no entiendo lo que pasó, y si hacemos un muñeco, lo que no pasó nunca. No entiendo lo que pasó, ya no te puedo ver jamás, ya no te puedo ver jamás, ya no te puedo ver jamás, ya no te puedo ver jamás.